Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, 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 la tierra mía Me la han robado y han incendiado mi país Abran sus ojos, hay un tirano Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, 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 ese tirano Desde su torre, nuestra cadena se abre El movimiento de libertad Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, 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 es para todos En su gran huevo, en nuestra vista salvada Juntos peleamos, solo morimos Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, 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 chao Venemos todos hasta cenizas Volveremos a empezar I could swear I hear music Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, 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 chao Y si me muero, lo haré riendo Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, 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 chao Y si mi cuerpo arde en las llamas Se da la parte libertad He despertado, encadenado Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, 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 chao La tierra mía me la han robado Y han incendiado mi país Abran sus ojos Hay un tirano Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, vela, chao, 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 chao Es el tirano Desde su torre Nuestras cadenas salen El movimiento de libertad Ovela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao Es para todos, es un gran fuego Don't destroy more shit Isla salvará Juntos peleamos, solo morimos Ovela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao Quememos todo hasta ceniza Y volveremos a empezar Podrán golpearme, ametrallarme Ovela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao Con mi sonrisa, ensangrentada Nuestra lucha continuará Bingo! Y si me muero, lo haré riendo Ovela, chao, vela, chao, vela, chao Don't destroy more shit Y si mi cuerpo Arden la llamas Se llamas de libertad What the fuck? Oh yeah! Pico el paso! He despertado Encadenado Ovela, chao, vela, chao, vela, chao A una tierra mía Me la han robado Ya ni se guía Ahora en tus ojos Hay un... Ovela, chao, vela, chao, vela, chao, 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 chao Desde su torre Nuestras cadenas a deber El movimiento de libertad Ovela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao No es para todos Es un gran fuego Que nuestra isla salvará Juntos peleamos Solo morimos Ovela, chao, vela, chao, vela, chao, 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 chao ¿Veja screen? Allora, chao, vela, chao, 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 chao. Hay un gran grau, hay un gran grau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Señor! ¡Aquil ahora! ¡Sus! ¡F***! 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 ¡Gordio, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Yeah! Dani, we're good. Come meet me back at the local point. On my way. 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 On my way.